¡Hola amigos! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a mi programa Pregúntale a lo Torquecero. Hoy tenemos el programa número 50. Faltan dos programas para llegar al año. Ya tenemos casi un año dando el programa. Y hoy vamos a hablar sobre los quesos azules. Vamos a ver cómo todos los que llaman tips and dips. Vamos a todo lo que viene involucrado, cómo son los quesos azules, qué se utilizan, qué hongo es el que funciona, cómo se aplica. Pero este tema es largo. Entonces vamos a hablar primero de los quesos azules en esta oportunidad. Y vamos a... Ya va, que tengo aquí... Estoy aquí metido mal. Déjenme... Voy a poner la green screen. Que no se me olvidó ponerla. Entonces vamos a poner esta. ¿Ok? Ya va. ¡Listo! Se me olvidó poner el green screen. Estoy desde las 7 de la mañana. Estaba preparando todo y siempre sale algo. Como todo lo hago yo. No tengo equipo de producción. Te voy a ser muy pequeño. Y me falta un poquito de experiencia. Entonces le pido disculpas por el... Bueno, por lo todo. Como esto es en vivo, siempre salen sus problemas y todo. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre los quesos azules. Este tema es un poco largo. Y vamos a conocer los quesos azules, cuáles son. Y vamos a... En la siguiente clase vamos a ver la receta de cómo prepararlo. Sin embargo, este de aquí es bien importante porque hay cuestiones que ustedes deben saber que hacen los hongos. Proteólisis, lipólisis, todos ustedes saben ya a qué se debe ese... ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es la proteólisis? ¿Cuál es la lipólisis? Yo les he explicado eso en muchas oportunidades. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre eso. Tengo una pequeña presentacióncita aquí que tengo que... Que quiero hacer, que quiero entregarles para que la tengan. O que para que la vean, porque no es nada del otro mundo. Y, bueno, vamos a saludarnos primero. Lilian, bienvenida, ¿cómo estás? Lilian es la que siempre comenta. Hay más gente conectada, pero no comentan. Le da miedo escénico. Entonces, bueno, ya se está conectando la gente. Vamos a esperar siquiera unos dos o tres minutos que se empiecen a conectar todos. Ya se empezó a conectar la gente. El internet creo que mío está un poquito lento. Entonces, no sé qué pasará. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya te llega el libro, te llega el lunes a Uruguay. Qué bueno, me alegro. Como estaba haciendo tanto... Que si el audio, que si la cuestión... No me dio tiempo de hablarles sobre lo que estoy haciendo. Estoy preparando un programa de formación quesera. Las personas que quieran aprender a hacer queso. Como debe ser. Vamos a hacer... Son cinco o siete módulos. Esos siete módulos. Y la idea no solamente es hacer el curso. La idea es pertenecer a una comunidad privada. Donde ustedes van a tener la oportunidad de interactuar con todos los queseros del planeta. Que quieren que estén metidos en el programa. Resolver problemas. Información sobre proveedores. Tipo de bacterias. Lo que se está utilizando. En fin. No solamente es hacer el curso. El curso es para que ustedes aprendan a hacer queso. Y ya después lo demás es ya ayuda entre todos. Ya está. Yo voy a estar allí. Y si yo tengo un proveedor de un cultivo que estoy consiguiendo que es muy bueno. Por lo menos yo tengo un cultivo termofílico que eso es el diablo. A lo que coge la temperatura, pan, sale. Entonces de una vez se empieza a reproducir. Le gusta es 45 grados centígrados. A 42, 43 no se reproduce. A 45 y supuestamente el termofílico se reproduce a 40 grados. Pero a este que le gusta es a 45. Es el proveedor. Entonces bueno. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Que ese curso va a estar pronto listo. También la parte de seguridad alimentaria. Todo eso lo estoy trabajando en eso. Entonces bueno. Vamos a empezar la presentación. Las preguntas las dejamos para el final. Y bueno. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ok? Para que todos. Todos tienen cosas que hacer. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Bueno. Ya estamos aquí. Para que salga esta cuestión. Ya. Un poquito lento el internet. Entonces bueno. Vámonos a la presentación. Y. Como la cuestión está aquí. From the beginning. Entonces bueno. Como les decía. Este es el programa ya 50. Ya llevamos casi un año. Faltan dos programitas. Porque toda la semana sale el programa. Lleva, truenos, relampague. O sea que. Se da cuenta que yo. O sea que si un año tiene 52 semanas. Es porque ya está. Le faltan dos programas. Entonces bueno. Vamos a hablar sobre los quesos azules. ¿Ok? Los quesos azules. Como ustedes saben. Son. Quesos que llevan un hongo. Y ese hongo es muy común. Ese hongo está en el ambiente. Está flotando en una espora. Los hongos tienen esporas. Entonces. Y el hongo que es. Que produce ese sabor picante. Y ese sabor tan característico. De los quesos azules. Se llama. Penicillum roqueforti. El penicillum roqueforti. Aquí lo tienen. Esa imagen. Es visto el microscopio. Y es un hongo que crece. Dentro del queso. Pero para que el hongo crezca. Dentro del queso. Hay que hacer ciertas cosas. Porque el hongo no tiene. Necesita oxígeno. Aunque a veces. Crece con poco oxígeno. Siempre necesita algo de oxígeno. Para poder. Reproducirse. Los queseros. Tenemos unas técnicas. Con los que estamos en este arte. Desarrollamos unas técnicas. Que. Hacemos que el hongo crezca por dentro. Y ahora voy a explicar cuáles son. Entonces bueno. Vamos a ver con el queso. El queso más famoso. Que existe. De los quesos azules. Como todos saben. Es el queso roquefort. Que es un queso de Francia. Y se hace con leche de oveja. El. El roquefort. Al igual que todos los quesos azules. Los quesos azules saben todos más o menos igual. Todos tienen un sabor. Picante. Unos llevan especias. Otros no son. Llevan especias. Otros tienen un sabor. Tienen una textura crumbly. O sea que se desboronan. Otros tienen una textura pastosa. Como el gorgonzola. Unos se maduran en neveras. Otros se maduran en cabas. Por lo menos el roquefort. Se madura en cabas. Y tiene una historia muy curiosa. Que se las voy a contar así brevemente. Muy corta. Resulta que un pastor. Tenía una. Sus ovejas y tal. Y había una damisela. Por allí. Y se fue con ella. Y estaba con su. Y tenía su almuerzo. Dejó botado el almuerzo. Se fue con su damisela. Y después regresó como al mes. Y vio su almuerzo en la cueva. Esa es una versión. Y lo vio que estaba cubierto de todo de hongos. Tenía tanta hambre que se lo comió. Y cuando se comió el queso que tenía. Se supo tan rico. Que bueno. Y lo demás ya es historia. Lo otro fue que. La otra versión es que. Supuestamente la cueva era muy complicada. Y tenía muchos pasadizos. Se perdió en la cueva. Y botó el almuerzo. Y después regresó. Lo consiguió. Y no. Y sí. Y el queso cuando lo consiguió. Lo probó. Le gustó el sabor. Y esta es otra versión. Son leyendas. Entonces siempre. Los quesos. Tienen su historia. Generalmente son leyendas. El otro queso. Azul. Es el Stilton. Es un queso muy famoso. Es un queso de Inglaterra. Aquí se vende mucho. Tiene más o menos. La misma característica. Pero se hace con leche de vaca. Es un poquito más blando. Que el Roquefort. También es más cremoso. Y tiene ese sabor picante. El sabor picante se lo da el hongo. Se llama Pequan Flavor. Se lo da el hongo. Entonces. Todos se producen más o menos de la misma forma. Como ya les dije. Es un moteadito. El queso por dentro es moteadito. También está el otro queso famosísimo. Que es el Gorgonzola. A mi esposa le encanta. A mí también me gusta mucho. Es de Italia. Por supuesto. Se hace en muchas partes del mundo. Pero. El Gorgonzola es italiano. Tiene denominación de origen. Etcétera. Tiene su olor fuerte. También es cremoso. Es muy suave. Es muy suave al paladar. Y tiene algunos huequitos irregulares. El Blue. Lo que llaman el Blue Vein. El Blue Vein. Es un queso. Bueno. Lo hacen en muchas partes del mundo. Lo hacen. El Blue Vein es el vulgar. El normal. El que venden en todas partes del mundo. Lo hacen en Francia. Dinamarca. Nueva Zelanda. Argentina. Se hace con leche de vaca. Y es el queso que. Se coge el hongo. Se hace. No tiene denominación de origen. Porque se hace en muchas partes del mundo. Puede ser desboronadizo. Pero también puede ser cremoso. Y con textura suave. Dependiendo del tipo. Dependiendo de cómo se haga. Y también existe. Otro queso. Como el Micela. Que es de Dinamarca. El Cabrales. Que es de España. Y también hay otros. Ya empiezan las mezclas. Hay Brie. Con Penicillum. Entonces. Los queseros se ponen a inventar. Hay Cheddar. Que también es. Con Penicillum. Que se llaman Cheddar Blue. El San Augur. También es muy bueno. Es de Francia. Todos esos quesos. Quiero hacerlos. Para que ustedes tengan la. Por ahora voy a hacer. Roquefort o Stilton. Vamos a hacer. Bueno. Si quieren que. Cualquiera de estos quesos. Comenten. Y yo lo hago. Ahorita estoy haciendo de cabra. Estoy haciendo un. Chévere. De cabra. Que pronto sale el video. Debe salir. Esta semana. Finales. O a principios. La que viene. Entonces bueno. El. Como les digo. Los. Ahí está ya. La. El arte del quesero. Y la iniciativa del quesero. A un queso. Ponerle el hongo. A un. Por ejemplo. A un cheddar. Como dije anteriormente. Se le pone el hongo. Y queda un cheddar blue. Al camembert. Se le pone. Yo he visto camembert. Tienen los dos hongos. Y son muy ricos. Entonces por supuesto. El hongo le da ese sabor picante. Ese sabor picante al queso. Y el. Y el. El hongo. El hongo azul. Y el hongo blanco le da. El toque del camembert. Entonces. Ahí es donde ya. Empieza la imaginación. A trabajar. Y los quesos quedan muy ricos. Ok. Entonces bueno. El. Aquí están unas muestras. Para que conozcan el Stilton. Son los tres principales. Que son los más. Los más importantes. ¿No? El Roquefort. Fíjense cómo es la textura. De la izquierda. Que esa fue la única foto que conseguí. El problema es que tienen que hacer fotos. Que no tengan copyright. Entonces. Pues si no puedo tener problemas con YouTube. Una textura muy suave. El Stilton. Fíjense que es un poco más duro. Ok. Y el Gorgonzola. Que es. Pastocito. Bien. Bien rico. Ok. Ahora. Sus características. La característica de esos quesos. ¿Verdad? Como les dije. El hongo. Pero ese hongo. Es muy. Es una plaga. Porque una vez que está el hongo ahí. Es difícil salir de él. Porque aguanta. Aguanta el rango de pH. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Sobrevive entre pH de 3. De 3. Que es ácido. 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 A 10,5. Que es alcalino. 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 En ese rango. Se. Se. Él se. Se reproduce. Entonces. La mejor forma. De matar ese hongo. Es. Es. Con. Sanitizing. Desinfección química. Que. Con. Con lejía. Con cloro. Que es la forma de matarlo. Es alto. Tolera bastante sal. Hasta 5%. El. El. El roquefort. Es bastante salado. Y. Ese que. El hongo. Se. Debe perfectamente. Allí. Esa que. Se reproduce. Entonces. Es importante. Cuando ustedes hagan. Ese. Ese. Queeso. Como. Tienen que mezclar. El hongo. En la leche. Esto ya vamos a dar. A ver. A ver. Los detalles al respecto. Es importante. Después. Que cuando. Terminen. De utilizar la leche. La. La olla. Perdón. Esterilicen. Esa olla. Porque. Si no. A los alimentos. Que hagan. en teoría cuando uno hace quesos no debe mezclar los productos de los quesos con los productos, perdón el equipo con que se hace el queso no se debe mezclar con el equipo del día de la cocina sobre todo si se hace queso en casa, si se hace como negocio, si se utilizan vats donde se hace queso azul, ese vat solamente debe ser para queso azul porque va a tener el hongo y puede contaminarlo, si se hace otro tipo de queso, por lo menos un queso fresco o una mozarella, eventualmente la mozarella pudiera contaminarse con el hongo y no se va a tener mal aspecto como les digo, requiere oxígeno para crecer, pero también puede aguantar hasta una atmósfera en presión y trabaja con poco oxígeno, entonces cuando el hongo está dentro del queso, que se empieza a reproducir él produce proteasa y lipasa la proteasa acuérdense de proteólisis es la enzima que hace que ocurra la proteólisis, la proteólisis le cambia la textura al queso y la lipasa es otra enzima que está en la leche todas esas dos enzimas están en la leche y hacen que se le cambie el sabor al queso entonces, ese es el que le da el sabor picante la lipasa esas dos enzimas actúan en los dos procesos de proteólisis y lipólisis proteólisis es la desnaturalización o el desdoblamiento de las proteínas y la lipólisis es el desdoblamiento de las grasas entonces proteólisis asócienlo con sabor lipólisis, perdón proteólisis asócienlo con textura lipólisis asócienlo con sabor va a ser la forma más fácil de no complicarse la vida no les voy a dar muchos detalles de bacterias ni de procesos químicos ni de esas cosas porque no es la la forma de no es el fin del de lo que les quiero explicar pero sí es importante que ustedes entiendan que cuando hay una proteólisis cuando se habla de proteólisis es que se le está cambiando la textura al queso y cuando hay una lipólisis se le está cambiando ese sabor al queso entonces el hongo hace las dos cosas actúa en la en el cambio de textura a través de la enzima esa que se llama proteasa y actúa también en el cambio del sabor del queso con una enzima que se llama lipasa pero también aparte de esas dos procesos que hace donde interviene el hongo penicillum el hongo tiene la particularidad de que aumenta el pH cuando él empieza el hongo lo que hace es hace igual que el hongo del calmenberg el hongo del calmenberg se llama penicillum camemberti el hongo trabaja en la él se alimenta del ácido láctico que producen las bacterias lácticas me explico cuando ustedes hacen queso ustedes le colocan los cultivos ¿verdad? esos cultivos se llaman bacterias lácticas las bacterias lácticas se alimentan del azúcar de la leche el azúcar es la lactosa entonces cuando se produce el ácido láctico al pH que sea si tienen el hongo penicillum ese hongo se alimenta del ácido láctico que produjeron las bacterias lácticas y empieza a subir el pH y a cambiar la textura del queso y a cambiar el sabor entonces dependiendo de cómo ustedes manejen ese hongo van a tener un queso más o menos picante picante en el sentido de sabor fuerte ahí está el arte ahí está el arte de los queseros y eso no lo revelan ellos pero la idea es que ustedes aprendan aquí y yo si se los pienso revelar como les digo ese hongo se añade generalmente se le añade a la leche ustedes colocan la leche en la olla o en el bath calientan a la temperatura y colocan el hongo lo pueden colocar con la leche fría lo pueden colocar con la leche caliente no importa cuando se coloque lo importante es que lo coloquen lo pueden colocar ya con el queso hecho ok y lo rocían esa es la decisión de ustedes yo generalmente lo coloco a la leche me gusta más porque está ya el hongo está dentro de la cuajada dentro del queso pero no crece porque no tiene oxígeno entonces lo que hay que hacer es hacer que entre el oxígeno y cómo se hace eso con una técnica que se llama piercing pero esa técnica la vamos a ver en el proceso de ya de de manufactura pero a grandes rasgos lo que se hace es que a la bola a la bola de queso se le hacen y se le empiezan a hacer huecos hay que pasar el queso con los huecos y al pasarlo que ahí va a empezar a entrar el aire y ahí el hueco como el hongo ya está allí y al tener aire empieza a crecer y es mágico de verdad que es mágico y y es bien bien interesante entonces bueno yo les voy a hacer un video de eso para que lo vean vamos a hacer todas las partes del proceso como el camembert ya mi camembert está ahorita en la maduración ya le faltan como tres semanas y bueno vamos a hacer lo mismo con este roquefort o con el queso azul que vayamos a hacer ahora el roquefort o el penicillum el queso el penicillum roqueforti es un hongo que se puede cultivar lo venden en las tiendas ¿verdad? hay compañías que lo venden yo no lo vendo lo pudiera vender pero también se puede cultivar cuando se cultiva lo que se hace es que el hongo se mezcla con lejía ¿verdad? se cultiva con lejía como está en el aire se hace una mezcla de harina de cebada con un poquito de lejía y el hongo lejía es ley en inglés el hongo se cultiva allí ¿ok? sin embargo eso es mucha brega yo prefiero comprar el hongo que ya viene este viene ya con desinfectado con no debería tener contaminación cruzada ni otro tipo de esporas con digamos hay varios tipos hay penicillus hay varios está el penicillum roqueforti como le digo y está el penicillum aspergelius algo así hay varios entonces pudiera haber contaminación si ustedes lo cultivan ¿no? entonces yo les sugeriría que lo mejor compren el hongo ya en el sobrecito y no tienen problemas pero sepan que lo pueden cultivar también entonces bueno el hongo como les digo tiene efectos en la maduración ese olor picante que produce ese sabor ese olor penetrante que produce el hongo se debe a que cuando se empieza a a a desdoblar las grasas y la proteína se producen alcoholes esos alcoholes son los que le dan ese ese olor penetrante al queso ¿ok? como les dije anteriormente se produce proteasa y lipasa ya les expliqué lo de la proteasa y la lipasa ¿ok? y vamos a ver ahora qué tipo de hongos son los que ustedes deben comprar para que sepan porque si les dicen mira que el hongo tal sí pero hay varios tipos de hongos entonces todos tienen el penicillum camembert el penicillum roqueforti pero el los que están en el mercado son estos que están aquí está el PRB6 generalmente todas todos esos hongos los vende la marca Danisco anoten ese nombre Danisco sin embargo ellos venden cantidades un poco 20 gramos 40 gramos en sobres grandes ¿no? entonces si ustedes van a no quieren no quieren hacer mucho mucho queso azul y necesitan cantidades más pequeñas solamente escríbanme y yo les mando no hay ningún problema yo le yo le podramos eso ¿ok? la cantidad es más pequeña por supuesto va a ser más económico entonces está ese PRB6 ese PRB6 viene líquido y le da un color verde al queso ¿ok? la tasa de reproducción del queso es rápida y tiene su actividad proteolítica y lipolítica es mediana ¿ok? generalmente se utiliza para los quesos para el Stilton y para los quesos duverne ese que es francés también tenemos el PRB18 todos son de la marca Danisco también viene en líquido tiene su color es de color azul azul suave crece lentamente ¿ok? y su actividad proteolítica es más es más suave pero la lipolítica es más fuerte y como ven se utiliza en quesos pequeños de cabral cuando ustedes vayan a cuando vayan a comprar ese producto el mismo fabricante les va a decir para qué tipo de queso se recomienda entonces no se mortifiquen por eso simplemente esto es para que ustedes aprendan también está el cultivo tipo PA que produce un color oscuro verde oscuro ¿verdad? crece muy rápido y tiene una actividad proteolítica y lipolítica lenta es suave ¿ok? también está el PB de Danisco que tiene ¿dónde me voy a esconder aquí? que tiene es de color azul verdoso crece rápidamente y su la capacidad proteolítica es media pero la lipolítica es rápida entonces dependiendo del tipo de textura que ustedes quieran lograr y el tipo de sabor que ustedes quieran lograr ustedes utilizan uno u otro esa decisión es de ustedes pero pueden ir comprando uno y pueden ir ensayando y ahí van viendo de todas maneras hay muchas recetas que están estandarizadas y de acuerdo a los a estos tipos de hongos y le dicen utilizar el micro el hongo penicillum PRB 6 o PRB 8 o whatever entonces ellos ellos van diciendo sin embargo si no les dicen pónganse a inventar eso no importa pero aquí está más o menos los quesos con los que se utiliza ok entonces bueno en el próximo programa vamos a ver cómo hacer el queso vamos a no la receta pero si los pasos porque vamos a ver a decirles también qué tipo de cultivo van a utilizar si es termofílico si es mesofílico cómo utilizar el hongo en qué parte del proceso los ph adesuerado en fin es la parte técnica para que ustedes lo puedan hacer porque yo les expliqué ahorita la parte bonita que es la de los quesos los tipos de quesos y todo eso pero entonces esta es la parte ya de la manufactura ahí vamos a complicar un poquito más las cosas pero es muy divertido y es muy apasionante porque el queso van a tener la capacidad de poder hacer un queso azul entonces si se animan lo pueden hacer pero bueno vamos a empezar con las preguntas y respuestas yo traje por aquí algunas y a ver qué qué tenemos por aquí vamos primero a volver a a ver quiénes están por aquí por ahí me hicieron unas preguntas Gladys a Gladys es de ya yo hablé con Gladys Carlos René ¿cómo estás Carlos? bienvenido ¿cómo estás? siempre vienes todas las semanas te felicito tienes ganas de aprender y vas a aprender te lo garantizo Víctor saludos desde Palmiqueso desde Chile hola ¿cómo estás Víctor? bienvenido a mi programa a ver Gladys la pregunta de Gladys vamos a ver vamos a ponerla por aquí déjame quitar el stop spring vamos a ver aquí Gladys ya eliminé la pantalla ok aquí estamos vamos a ver qué dice Gladys quería consultar tengo problemas con el cultivo para la nata no sé si es el pHímetro me marca 6.96 al inicio de la crema y luego marca 6.42 a las 3 horas no sé si es el pHímetro me marca 6.96 al inicio de la crema y luego marca 6.42 a las 3 horas y marca 7.20 y no mejora su sabor ni fermenta bueno fíjate lo primero que tienes que hacer es tu pHímetro antes de utilizarlo tienes que calibrarlo porque como sabes tú que esas lecturas del pHímetro son las que son entonces lo que tienes que hacer es calibrar tu pHímetro como se calibra el pHímetro el pHímetro vamos a poner que este es el pHímetro tiene un botoncito yo no tengo aquí pHímetro lo tengo en mi cocina pero ellos traen dos botoncitos un botoncito que dice hold que son esos de los baratos y otro que dice cal C-A-L cal tú aprietas ese botón y te va a aparecer la función del pHímetro y te dice calibras calibrando entonces tienes que meterlo en las soluciones que son que llaman prop se llaman prop son soluciones con pH conocido generalmente se mete primero en la de pH 7 entonces lo metes él marca él va marcando va leyendo cuando lo metes en la solución él va leyendo y va a almacenar la lectura de pH 7 después te va a pedir la otra lectura de pH 4 entonces tienes que calibrar con los dos líquidos entonces lo metes también en la por supuesto limpia el pH el pHímetro limpia lo primero del de la solución de pH 7 con un poquitico de agua rapidito allí y después lo metes en la solución de pH 4 él va a empezar a leer y se va a calibrar a veces lo que pasa es que cuando te tardas mucho él pide el pH 4 él pide la lectura del pH 4 pero como no se la metes te marca error no importa si te marca error mete una solución y él va a buscar va a leer y se va a calibrar después que calibres hacer el proceso ya sabiendo que tu pHímetro funciona correctamente y que los valores que estás obteniendo son verdaderos son confiables si no te acidifica la cuajada perdón si no te acidifica la nata la bacteria está muerta tan sencillo como eso no acidificó o no estás usando la temperatura que debe ser la bacteria solamente necesita tener un ambiente la bacteria está dormida y solamente necesita tener un ambiente apropiado para ella reproducirse ella se va a alimentar de la lactosa de la crema que es el azúcar como siempre les digo y va a producir ácido láctico y va a bajar el pH y lo va a registrar el instrumento si eso no pasa y tienes la temperatura entonces tienes que ir descartando variables si tienes la temperatura apropiada y la bacteria no se reproduce entonces la bacteria está muerta pudo haber sido víctima de bactrofagia o está vencida entonces lo que tienes que hacer es cambiar la bacteria y utilizar otra prueba con yogur que generalmente los yogures vienen con algún tipo de acidificación y vas probando entonces esa es la forma de saber la nata para la nata tienes que llegar un pH yo la trabajo entre 5 puntos 5 bajos valores de 5.1 5.2 si me llega a 4.6 no importa a veces me llega a 4.0 no importa porque es nata entonces no es queso entonces entre 4 y 5 puedes utilizar valores perfectamente yo diría 4 4 y 5.2 5.3 esos valores puedes tener tu nata y bueno te va a salir una nata muy rica si utilizas el cultivo termofílico te va a salir una nata pero bella sabrosísima ok que es la que yo hago aquí lo bueno de esa nata con cultivos es que porque hay personas que hacen ese tipo de nata de dos formas dejan la nata al ambiente por 3-4 días pero de esa forma la nata se contamina con esporas de estratococcus aureus porque está en el aire entonces esa nata no pasa la prueba pero si la haces con bacterias si pasa la prueba cuando pasa la prueba es la prueba de laboratorio ok ya yo lo he hecho y esa nata con las bacterias queda muy rica es un producto bien seguro al consumidor entonces bueno pero esa es la forma de hacerlo ok entonces bueno vamos a ver aquí aquí otra Kim Oliver eh Kim hola hola how are you Kim used to work with me when I was in deck mill how are you Kim Nancy ok thank you for visiting my program you can go to the English version it's at 11 o'clock in one hour yeah more or less ok así que see you there Alfredo saludos de Chile bienvenido Alfredo ¿cómo estás? Luzma 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 1559 vamos a ver vamos a ver Luzma ¿cuál es la forma correcta de sacar la ricota del suero? ¿cuál es la forma correcta de sacar la ricota del suero qué producto usar gracias de Colombia salamina calda bueno fíjate Luzma la ricota es muy fácil de sacar ok generalmente cuando tú haces quesos la grasa siempre los glóbulos de grasa no quedan todos en el queso siempre se rompen los glóbulos de grasa son como una especie de globitos que tienen formados por un epitelio pero cuando se corta el queso cuando se manipula la cuajada esos esos quesos esa grasa ese epitelio se rompe y la grasa pasa al suero y se pone blancuzco entonces la forma de recuperarlo es muy fácil calienta el suero después que hagas el queso filtra todo guarda tu queso y el suero que te queda que te va a quedar blancuzco ese suero lo calientas llévalo a 85 tú lo vas calentando y en la medida que él vaya el mismo calor va a compactar esos corpúculos de grasa y el el suero perdón la ricota va a subir a la superficie y después la decantas y queda perfecta y la vas filtrando con un pequeño colador la vas pescando y la metes en una bolsita la metes en esa es una forma esa es la cuajada esa es la ricota que vas a recuperar la que está en el suero sin embargo esa cantidad de ricota va a ser poca generalmente es como un 10% del de lo que vas a vas a hacer 10% de ricota por ejemplo que si vas a conseguir si haces 8 litros vas a conseguir más o menos 80 gramos de ricota ok si va si quisieras aumentar la cantidad de ricota hacer tienes que colocarle leche un poco de leche al suero y hacer otro proceso que es diferente que es el que es con vinagre pero eso es otra receta en mi canal hay un video o hay dos videos de como hacer ricota mira los videos y ahí está la forma de hacerlo ok que bueno eh Víctor tengo una situación con respecto a los quesos frescos pausterizamos la leche y al parecer no tenemos contaminación cruzada pero hay veces que nos sale el queso mantecoso cuando dices queso mantecoso es que tiene demasiado grasa no sé la verdad que no entiendo la pregunta bien eh cuando sale mantecoso es porque el queso tiene demasiada grasa ahora ¿qué es lo que a veces pasa que cuando acidifica no es que yo no diría que sale mantecoso yo diría que el queso no drena agua ¿verdad? eso se debe si es si es eso que la verdad es que no puede no sé que porque si el queso sale mantecoso es porque la leche tiene demasiada grasa entonces no tiene nada que ver con la pasteurización la pasteurización es simplemente matarle las bacterias a la leche para hacerla segura al consumidor cuando se sobre pausteriza la cuajada la la pasteurización desnaturaliza un poco las proteínas y la cuajada es más débil porque la pasteurización desdobla el calcio y al desdoblar el calcio la cuajada queda más débil pero no tiene nada que ver con lo mantecoso sin embargo cuando el que eso cuando se hace la cuando se hace la el queso que se produce que se empieza a acidificar la leche al haber demasiado ácido en la leche el queso queda muy húmedo también cuando calienta demasiado la pero eso es en la pastilada no eso es cuando hay mucha producción de ácido la sinéresis no actúa y el queso queda muy saturado de humedad y no drena fácilmente a lo mejor tú te refieres a eso como mantecoso pero si no es eso a lo que te refieres la pasteurización no tiene nada que ver con lo de la con lo del con lo del que el queso te quede mantecoso eso debe ser la leche en mi opinión tendría que ver el proceso personalmente pero esa es mi opinión yo creo que si te queda mantecoso el queso no es por la leche sino es porque la leche tiene demasiada grasa entonces si quieres que te quede menos grasoso o menos mantecoso como tú dices bájale un poco la grasa a la leche ¿cómo se la baja? tienes que estandarizar la leche es lo que yo entiendo de tu pregunta ok vamos a ir Luzma gracias doctor por su ayuda siempre la orden las personas que hablan inglés si saben de alguna persona que hable inglés mándenlo para mi programa de las 11 que yo estoy dando generalmente esta misma clase la voy a empezar la estoy dando en el programa de las 11 allá contesto preguntas que me hacen en el canal en inglés y también tengo otras preguntas que he visto por allí en grupos que estoy metido que también utilizo para que la gente tenga un feedback de qué hacer cuando hay algún problema entonces y todas esas preguntas las estoy condensando en un libro que estoy haciendo que se va a llamar cheese question solve algo así no recuerdo todavía no he puesto nombre entonces si saben de alguien que hable inglés avísenle que yo estoy a las 11 de la mañana todos los sábados después de ustedes entonces y si quieren aprender a hacer queso o si quieren tirarse los dos programas bueno si tienen los dos programas bueno sigamos AT buenas tardes doctor gracias por su ayuda siempre en mi caso yo hago queso con leche de mis vacas pero hay veces que me sale muy poco queso ¿cuánto debo dejar reposar la cuajada después de darle agitado? bueno fíjate si te sale muy poco queso si tienes tus propias vacas hay una parte de la del lo que pasa es que si tú compras la leche hecha tú no ves esa parte pero como tú tienes tus propias vacas cuando uno hace queso en la época de la lactancia ya al final la vaca deja de producir la leche que debe que debe producir eso se llama lactancia tardía y la leche sale de inferior calidad tiene menos grasa y rinde menos también cuando es en verano o cuando es en invierno en verano las vacas toman mucha agua porque están caminando tienen calor la leche sale más diluida en invierno cuando la leche las vacas no toman agua la leche la leche sale con más contenido de grasa pero no tiene nada que ver con el agitado también cuando tú haces el queso cuando estás haciendo queso esa es la parte de la lactancia cuando tú haces el queso que estás haciendo el que cuajas cuando empiezas a cortar tienes que cortar una vez que cortes tienes que revolver muy suavemente al principio la cuajada porque si cortas violentamente ahí vas a si el agitado influye como la cuajada todavía es un gel no se ha compactado trata de de revolver suavemente al principio de aplicar el calor para que el calor compacte un poco la cuajada coja más un poco más de fuerza se haga más fuerte la cuajada se compacte y ya después allí puedes agitar más rápidamente también el rendimiento te va a depender del tipo de queso que estés haciendo si estás haciendo un queso fresco trata de desorar a un pH alto sin embargo ese pH alto tienes que cogerlo tú porque tiene que eso va a ir va a venir de la mano con el el nivel de ácido que tú quieras lograr en el queso porque un queso demasiado alcalino va a ser víctima de contaminación cruzada y vas a tener problemas de calidad entonces pero si le colocas si desueras a pH muy ácido el ácido ¿verdad? y la acidificación te baja el rendimiento también entonces vas a tener menos rendimiento tienes que lograr un balance entre el 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 nivel de acidez que quieras lograr y también el sí un balance en el nivel de acidez que quieras lograr entonces y el que tu producto sea seguro entonces tienes que tomar en cuenta eso cuando lo que yo hago cuando hago queso fresco yo desuero a pH 6,1 y al otro día el queso me llega a pH 5 y pico entonces bueno pero yo hago es en mi queso fresco pero cuando yo hago otro tipo de queso es otro tipo de pH cuando hago mozzarella es otro tipo de pH cuando hago camembert es otro tipo de pH cuando hago feta es otro pH entonces dependiendo del pH que tengas el queso va a rendir más o la leche va a rendir más o menos entonces eso tienes que tomar en cuenta esas dos cosas pH y también cuando agitas mucho ese agitado rompe los glóbulos de grasa y esa grasa pasa al suero entonces para que lo que te sugiero que hagas cuando hagas el hagas queso siempre haz tu queso si te rindió poco no importa como está en el suero caliente y arricota entonces recuperas esos glóbulos que perdiste en el queso lo vas a recuperar en la ricota y no vas a perder plata eso es lo que yo hago es inevitable que que se rompan ciertos ciertos glóbulos de grasa estoy entendiendo que son tus propias vacas no le estás colocando agua a la leche entonces por supuesto entonces lo que está pasando es eso que la grasa está pasando al suero porque estás agitando muy fuerte entonces trata de agitar poco al principio un poco más duro al final sin llegar a revolver demasiado y no batas no es batir con un batidor porque hay gente que para bueno si utilizas también batidor mecánico o un bat mecánico y tienes un cortador mecánico a lo mejor bajarle un poco la velocidad al cortador para que no corte tan violentamente tienes que ir calibrando ok esa es mi opinión espero haberte ayudado con tu pregunta Miriam vamos a ver Miriam Miriam Castrillón Castrillón Sánchez ¿de dónde eres Miriam? ¿eres venezolana o eres colombiana? Buenas tardes doctor Quecero gracias por su programa y ayuda ¿cuál es el tiempo de vencimiento de un queso fresco empacado al vacío? ¿es buen negocio hacer quesos para vender? saludo no no es buen negocio es mucha brega es mucha brega saludos de Londres pero fíjate hacer quesos frescos para vender si quieres hacer eso el queso fresco tiene una vida útil corta estamos hablando queso fresco el queso fresco te dura máximo una semana fresco lo que pasa que el queso no es que se pone malo no porque está empacado al vacío y si utilizas una buena máquina al vacío el queso va a durar mucho tiempo empacado al vacío por supuesto te va a durar más pero como cuando cuando tú haces el queso y maduras la leche tienes bacterias lácticas allí entonces esas bacterias lácticas producen enzimas que van a proteolizar y a lipolizar el queso entonces ya expliqué lo que era lipólisis y proteólisis entonces al empacar el queso al vacío esa proteólisis le va a cambiar la textura no quiere decir que eso esté malo que se vaya a podrir ni nada de esas cosas simplemente va a ser otro queso ya no va a ser queso fresco pudiera ser un queso cremoso argentino que es más o menos nuestro queso fresco pero ya con tiempo empacado hay un queso que se llama el queso de la vaca amada algo así o vaca loca no recuerdo que es un queso holandés que son chiquiticos bueno esa textura se logra con ese cuando tú maduras el queso fresco y tiene 3-4 semanas va a lograr la textura de ese queso no recuerdo el nombre pero se parece mucho al queso cremoso argentino y cuando el queso es fresco cuando el queso es fresco no no derrite pero en la medida que él se va a madurar si derrite porque se proteoliza y la proteólisis hace que las fibras de paracaceína se hidraten y permite que el queso tiene entonces pero ya es no es queso fresco ya sería otro queso entonces lo que yo hago es ok una semana una vida de aparador de una semana máximo dos semanas yo a mí en mi sistema de seguridad alimentaria tengo 15 días de vida útil o de shelf life a mi queso fresco pero a lo que se pasa la vida útil no quiere decir que a mi queso es malo si no se me vendió yo lo que hago es que le cambio la etiqueta y le pongo queso cremoso porque el queso cremoso necesita 15 días de maduración para que se pueda para que tenga la textura de queso cremoso entonces lo que hago es que quito la etiqueta y pongo otro queso no pierdo el producto entonces esas son técnicas que yo hago y que pero buen negocio es un buen negocio si no tienes competencia yo por lo menos soy el único aquí haciendo queso fresco en Nueva Zelanda de forma legal hay mucha gente haciendo queso por ahí que te entregan el queso envuelto en papel celofán papel film toma tu queso y ya está yo le entrego empacado al vacío con etiqueta con mi medalla y cumpliendo una food facts todas esas cosas nutrition facts todas esas cosas para que le ofrecas al consumidor un producto seguro pero lo más difícil del negocio de los quesos es la parte de la seguridad alimentaria tienes que guardar mucho la cuenta guardar mucho la higiene y estar pendiente hay que hacer pruebas de laboratorio es mucho problema es brega empiezan pequeño y vas viendo ya cuando te quieras poner más seria te vas a dar cuenta de que vas a necesitar hacer pruebas de laboratorio te denuncian más y ahí se empieza a complicar la cosa y ahí empieza el negocio a ser no tan atractivo es porque da buenos márgenes pero tiene también muchos problemas entonces tienes que estar encima espero responder tu pregunta buenas tardes hermano este es maracucho ruego a mi Dios Jehová bendito bien igualmente vamos a ver cómo hago para comprar el libro y los videos para elaboración de queso José Gregorio Gómez Venezuela bueno José es muy fácil todo está en mi sitio web métete en mi Instagram arroba doctor que cero y allí el están todos los links en mi sitio web los puedes comprar en Amazon el libro lo compras en Amazon o lo compras en Blur puedes comprar el kit de queso mano todo está en mi video de Instagram arroba doctor que cero están todos los links yo te sugiero que busques el kit para hacer queso mano en Amazon y el libro también también está en versión electrónica en fin ahí están todos los links sí básicamente eso y saludos saludos de aquí de Nueva Zelanda para Venezuela bueno vamos a quedan siete minutos por aquí tengo unas preguntas de mis vamos a ver si no hay más preguntas por aquí por aquí tengo unas preguntas también de que me hicieron en el canal vamos a ver rapidito Edsel Velázquez la leche directa de la vaquera que debemos hacer bueno Edsel esa leche puedes hacer dos cosas la primera pasteurizarla yo soy un ferviente creyente de que la leche hay que pasteurizarla si se van a hacer quesos frescos ahora si vas a hacer quesos madurados no la pasteurices porque te va a quedar un queso espectacular pero la maduración tiene que ser por mínimo dos meses al madurar al estar el queso madurándose por 60 días allí la lactosa no hay lactosa y por supuesto no hay producción de patógenos o los que existen se mueren y pero las normas sanitarias exigen 60 días de maduración para hacer quesos con leche cruda entonces eso es lo que yo haría ¿ok? Rafael Cárdenas haciendo queso pera hoy lado tenía ya un pH de 5.3 y partí el queso antes de meterlo al microondas y lo vi lleno de burbujas bueno si lo viste lleno de burbujas y el queso tiene pH 5.3 las burbujas a ese nivel no son buenas quiere decir que pudieras tener allí un foco de contaminación cruzada ¿ok? con levaduras o si utilizas leche cruda con lechirichacoli ¿ok? entonces por un lado ¿esa consistencia de esponjas está bien o no? depende del tipo de leche si la leche yo en mi caso yo creo que yo te sugeriría que utilizaras leche pasteurizada pero si utilizas leche cruda esas esporas pasan cuando perdón esos huecos pasan o esa esa textura esponjosa pasa cuando se hacen quesos de esa forma ¿ok? sin embargo cuando le aplicas calor hay unos que dicen que defienden esa tesis de que cuando empieza a calentar como el queso agarra temperaturas de 50 60 grados esa temperatura mata muchas bacterias lácticas perdón mata muchas bacterias patógenas entonces el el quejo se pasteuriza yo no sé en ese en ese caso no estoy muy de acuerdo pero el calor siempre ayuda ¿ok? ahora luego del calentamiento unas 3 o 4 veces me doy cuenta que no estira lo suficiente ¿qué será? bueno si no te estiró si lo hiciste con el microondas y utilizaste el método rápido si no te estiró fue porque el queso no tuvo el nivel de acidez que debe tener ¿ok? él debe tener si estás en pH 5.3 y no te estiró ese pH es el pH de la para que él permite estirar sin embargo si no te estiró puede ser que la leche haya sido sobrepacterizada y perdió demasiado calcio eso por un lado ahora pero yo he hecho quesos con con leche pasteurizada y a pH 5.3 el queso funde entonces si tú leíste pH 5.3 yo te sugiero que primero calibres tu medidor de pH porque ¿cómo sabes tú que ese medidor que ese 5.3 es el valor que es si el queso a 5.3 el queso estira 100% seguro si no te estiró pudo haber sido dos cosas que la leche estuvo demasiado pasteurizada y perdió demasiado calcio entonces cuando llegaste a pH 5.3 no tiene el calcio que debe tener sino que tiene menos y por lo tanto no estira lo otro es que el pH no está dándote la lectura confiada la lectura que es calibra el pH antes de utilizarlo para que ese valor de 5.3 sea confiable porque yo no confío en ese 5.3 que te dio el medidor de pH entonces bueno eso es lo que yo creo de todas maneras si no te da el queso así todavía no te estira no importa déjalo envuélvelo en papel film mételo en la nevera y déjalo una semana en la nevera a la semana vuelves a probar vuelves a probar y te va a estirar si no te estira espera otra semana porque tenemos que dejar que se proteolice a lo que se proteolice él va a estirar eventualmente él va a estirar así que no te mortifique vamos a ver si por aquí otra pregunta aquí del programa vamos a ver José Gregorio no deberías de burlarte te ruego al respecto te pido disculpas José Gregorio es verdad tienes toda la razón y lo acepto con mucha humildad de verdad por eso te dije que gracias gracias por tu comentario de verdad que tienes toda la razón y te pido disculpas ok honestamente no soy muy creyente pero eso no me justifica tienes toda la razón y te pido disculpas públicamente bueno sigamos con otra pregunta vamos a ver aquí dice no dice el nombre tengo acceso a la leche del supermercado en el estado de Texas de Estados Unidos y ya usé todas las marcas de las dos de la de los dos supermercados Walmart y H&B también tres o cuatro marcas comerciales todas son leches pasteurizadas y homogeneizadas y todas me han dado el mismo resultado una excelente pasta helada bueno te cuento que los quesos con usar leche homogeneizada para hacer quesos de pasta helada no te van a salir nunca si te están diciendo que la leche es homogeneizada no lo es y te voy a decir por qué cuando la leche es no homogeneizada primero se conoce porque se le se le forma una capa de grasa pero a veces a la leche los fabricantes le quitan esa capa de grasa y con y la venden y hacen y venden crema entonces la leche aunque es no homogeneizada no tiene el contenido de grasa pero igual y la igual cuando este es el queso porque yo compro yo por lo menos yo compro una leche que es se llama Green Valley y la leche no trae crema y la coloco y funciona perfecto porque es no homogeneizada ahora bien cuando la leche es homogeneizada los fabricantes toman la leche la posterizan y la someten a presión correcto antes de ir a ese punto cuando la leche es no homogeneizada que se la leche se cuaja por efectos de la caseína de la de la de la renina y y de la quimocina y todas esas cosas la proteína que está intacta ¿verdad? ahí se producen unos desequilibrios electrónicos eléctricos que no lo voy a explicar entonces ese desequilibrio hace que la caseína se aglutine toda y se forman estructuras como de las colmenas de las avijas de las avispas de las avispas entonces esas esas estructuras hacen que el queso se ponga como una pasta como un gel cuando se homogeneiza al pasar ahí está la grasa y la proteína flotando en la leche igual con lo con el calcio y todas esas cosas ¿verdad? todo está flotando en la leche cuando se homogeneiza homogeneiza significa meterle presión a la leche se le meten unas 3.000 4.000 libras no recuerdo qué cantidad se le colocan porque nunca hemos anizado pero esa esa presión la pasan por una membrana allí las moléculas de proteína y las de grasa pasan por la membrana y toda esa estructura se desdobla se rompe pero como hay un están en un equilibrio eléctrico ¿verdad? se vuelven a unir pero se unen la grasa la proteína se le pega la grasa entonces cuando se cuaja en esa estructura de colmena ¿verdad? está mezclada en vez de pura proteína está mezclada proteína grasa ¿ves? proteína con grasa entonces esa estructura es muchísimo más débil por lo tanto cuando se cuaja que está unido proteína con grasa y todo eso la cuajada no estira entonces si te dicen que la leche es homogenizada no es homogenizada porque eso está en los libros no lo digo yo eso lo dicen los autores los más calacachimbas autores que son que saben muchísimo más que yo cuando la leche es no es homogenizada no hila entonces ¿ok? la leche de cabra perdón la leche de cabra hila pero la leche de cabra es parcialmente homogenizada naturalmente entonces a lo mejor te están diciendo que es homogenizada porque le están colocando un poco de leche homogenizada a la leche que no es homogenizada entonces ahí por eso es que hila a lo mejor es la mezcla de las dos pero si es pura leche homogenizada no hila no hila bueno sigamos bueno ya estamos un minuto una hora cinco ya se nos acabó el tiempo ahora me toca ir al programa de inglés José Gregorio nuevamente te pido disculpas por mi comentario no estuvo apropiado y bueno la semana que viene voy a estar aquí otra nuevamente la semana que viene vamos a seguir con el tema de los quesos azules y no bueno ahí les voy a explicar la receta de cómo cómo va a cómo vamos a hacer cómo se va a hacer para hacer los quesos azules vamos a los detalles los ph la parte más técnica para que ustedes quieran hacer si ustedes quieren hacer el queso lo puedan hacer en su casa y aprendan la receta entonces bueno yo creo que ya es todo por hoy y nos vemos la semana que viene y ya saben como siempre les digo coman queso porque una vida sin queso es como un romance sin beso como un romance sin beso si quieren ver ese mensaje que digo todos los cada vez que termino mi programa ese mensaje lo tengo en unas franelitas que están en mi canal de youtube ya yo pedí la mía no me ha llegado todavía y si la quieren tener para ayudar el canal bienvenido sea ok entonces bueno nos vemos la semana que viene un abrazo cuídense